La razón por la que a veces somos tan displicentes en determinar nuestro origen es que sabemos que es un origen bastante compartido. Por eso que se dice que los paraboites empezamos a hablar y terminamos todos parientes o amigos, conocidos, porque fue una sociedad muy liberada. No es cierto que éramos demasiado oprimidos por ciertas convenciones sociales. Acá la gente, y yo tengo fotografías antiguas, donde las vendedoras de miel, por ejemplo, se agachan en la plaza y se les ve las dos limas pulmadas del pecho, perdón, limas, porque no tenían inhibiciones de esa clase. No tenían mosquera. Y cuando vinieron los españoles acá, después de un periplo larguísimo, después de tiempos de Inquisición, con represiones sexuales espectaculares, y les sale la indígena, la tribu, en bolas, claro, vestida nada más que con pinturas corporales, y el papá le dice, mi hija es tuya, y el hermano le dice, mi hermana es tuya. Y los españoles, esto era el paraíso, yo el paraíso. El paraíso de Mahoma. Sí, Mahoma. Y si yo te digo lo que me vas a decir, o no vas a querer decirlo. Porque te digo, no voy a comprender el colegio, no te conté, ya has conocido, ¿eh? Me hija. Sí, yo te digo. Esa es la mitad cuera paraguante. Ella no puede decir cómo son los jóvenes ahora. Y como me dudas, es mo para mí ir a la escuela, amba, eso va. Ahí pone ahí tres, o sea, ya puse acá a aprender ejes. ¿Qué te dicen los muchachos de tu edad? ¿Dónde iría ahora? ¿Por la tuve, no? ¿De la gente que le escribe? Se llama un bomboncito de chocolate. Pero falta algo ahí. Pero apto para diabéticos. ¿Vamos a decir bomboncito de diabéticos? Es lo mismo que me voy a decir, pero soy bomboncito, pero apto para diabéticos.